Muy buenos días, sí, tal cual así como vos lo mencionás, nosotros veníamos trabajando con 20 pequeños productores locales de cerdo en los cuales están trabajando y comercializando con tartar productiva desde el año pasado pero nosotros ya veníamos haciendo un diagnóstico que es lo que necesitaban en materia de infraestructura los problemas que tienen con los costos de alimentación y nosotros siempre tratando de resguardar la sanidad le exigimos que cumpla con todo el tipo de vacunación ahora los costos son altos, por ahí el productor tiene que enfrentar quizás el total, el 60-70% se va en costos de alimentación entonces es importante una inyección en estas cuatro líneas que le permita oxigenarse con un crédito que no es reembolsable sino no es reembolsable, es decir que no tiene devolución y que le va a permitir crecer y nosotros estamos en una instancia en la cual queremos más desarrollo productivo que haya más pequeños productores que se transformen y realmente empiezan a producir y mejorar la genética de ellos como también la sanidad y bueno, se armó una pequeña asociación de hecho de estos pequeños productores y si fuéramos un convenio macro con Tartagal Productiva en el cual se compromete a tratar de seguir trabajando y fortalecer estas cuatro líneas y bueno, aquí intercede mucho el gobierno de la provincia con el monto del dinero que es lo que estamos terminando de diseñar Estas cuatro líneas, Edgar, comentanos un poquito de qué se trata Sí, justamente sale siempre la necesidad de los pequeños productores ellos nos dicen que están trabajando mucho, han crecido pero se encuentran con el problema de los corrales, los comedores, los parideras y hay que mejorarle también el tinglado, lo que fuese, eso es materia de infraestructura otros necesitan la capacitación, el asesoramiento técnico porque van pasando de fase los cerdos y por ahí necesitan más información para ser mucho más eficiente en el engorde del cerdo como así también cumplir con el plan de vacunación mínimo para que nosotros nos garantice la sanidad y también para que no tengan ningún tipo de problema cuando nosotros llevamos los animales al matado son faenados y ahí tienen un control por parte del veterinario y la última que como te decía era el tema de la alimentación para empezar a poner una planta de alimentación que empiece a fabricar y que minimice los costos ellos están muy contentos ¿Son productores locales? Son productores locales, ya todos nos conocemos porque ya todo un año que venimos afianzando la relación con ellos y la verdad que la satisfacción que tenían era grandísima estamos avanzando, estamos en un proceso en el cual tratando de conseguir el monto final y bueno, eso va a significar una inyección muy importante para el departamento en materia de desarrollo productivo y siempre yo hago hincapié en la inclusión social ¿por qué? porque son sectores vulnerables en los cuales cuentan o van a terminar de garantizar un ingreso fijo y hoy como está la situación actual es mucho más que importante soñamos con un norte, con un polo productivo que termina abasteciendo al resto y bueno, esto es paso a paso hicimos un año en el cual hicimos base y hincapié en el consumo de la carne porcina y ahora hay que fortalecer la oferta productiva Totalmente, Edgar y a través de esto se ha llegado entonces la firma de este convenio ¿cuándo fue la puesta en marcha? ¿sí? ¿la ayuda que se le va a dar a estos productores? ¿cuándo va a ser esto efectivo? Sí, ayer hicimos varias reuniones en las cuales necesitábamos tener la ficha técnica de cada uno identificado, bien registrado y ahora tenemos que avanzar con un par de instancias más que bueno, ya depende mucho de algunos tiempos del funcionario de la provincia y lo nuestro pero nosotros creemos que somos bastante optimistas en dos o tres meses puede terminar de efectivizarse y empezar a trabajar de otra forma lógico, por ahí los resultados se ven en mediano plazo pero lo importante es que se pongan a trabajar lo antes posible y que, y bueno, y también se va a dar esta cooperativa para tratar de darle una forma legal a ellos que le permita facturar y trabajar y tener algunos beneficios impositivos que hoy no está teniendo Edgar, por otro lado está bueno, está desde lo que es esta secretaría el apoyo que se le da con los productores a la misma vez esta convocatoria para acceder a microcréditos o para los mismos, comentame un poquito una noticia que salió en el día de hoy Sí, sí, sí nosotros ya venimos trabajando hace tiempo con la entrega y la gestión del microcrédito para nuevos emprendedores o aquellos que ya están en el rubro y por ahí necesitan una ayuda que les permita crecer a nosotros nos interesa que inviertan aquí en el departamento, en el municipio hay muchos vecinos que tienen muchas ganas tienen mucha vocación y yo siempre digo, hay que desempolvar un poco esos sueños que tiene alguno que quiera hacer una panadería una peluquería o lo que fuese en el rubro del que mejor saben hacer y bueno, acá se los asesora se hace el trámite, se les hace el proyecto de inversión pero necesitamos que cumplan con requisitos mínimos y está bien, de la convocatoria hemos hecho varias entregas la última ha sido el diciembre pasado que de hecho ya están trabajando porque luego continuamos con un trámite que es para la habilitación comercial para que ya se ponga a punto así que lo invitamos a todos la convocatoria sigue abierta y que bueno, la idea siempre es despertar esa alma emprendedora que tienen muchos los vecinos ¿Horarios de atención de la oficina? Sí, nosotros estamos de 7 a 13 y por ahí nos pueden encontrar también a la tarde en la oficina o en tartar de productividad